La policía tuvo que hacernos retroceder para que liberen la avenida Nicolás de Piérola. En tanto en Girón Leticia, estos vándalos lanzaban pirotécnicos a las fuerzas del orden. Así fue la última jornada de protestas en el centro histórico de la capital. Desde tempranas horas de este sábado, los manifestantes se reunían en distintos puntos de la capital, como este numeroso grupo en la Plaza 2 de Mayo. Desde ahí partieron a pie recorriendo la avenida Alfonso Garte en dirección a la avenida Grau. Otro grupo se dirigía por la avenida Nicolás de Piérola en dirección a la Plaza San Martín. Incluso portaban esta bandera de Rusia invocando a Vladimir Putin. Diversos colectivos alzaban su voz de protesta de manera pacífica, hasta que llegaron frente al parque universitario. Está tomando una formación con estos escudos improvisados, hechos de latones, frente a la policía nacional. Son escudos azules que han elaborado ellos para venir a enfrentarse a la policía aquí en esta marcha. Pretendían enfrentarse a un gran cerco policial. Era imposible que pudieran avanzar hacia el Congreso de la República y decidieron retroceder. Metros más allá, la situación era completamente violenta. Los manifestantes lanzaban pirotécnicos a la policía nacional para evitar que los reduzcan. Pero fue en Girón, Leticia, donde se agudizó la violencia. Pero al retroceder hasta la Plaza San Martín, nuevamente ocurrió un enfrentamiento. En tanto en redes sociales, usuarios compartían videos de detenciones, como la de esta mujer en la avenida Grau, que con una patada trataba de escapar de la policía. Según información policial, fueron detenidas 26 personas, de los cuales 21 son varones, 6 mujeres y un menor de 17 años. Todos fueron trasladados a la comisaría de Cotabambas. Según cifras de la policía, habrían participado de esta manifestación 4.000 personas.